Hoy estamos tocando un tema por demás muy importante y que pues ha sido objeto de comentarios, ha sido objeto de horas de trabajo, en el que yo creo que lo más importante es que todos lleguemos a excelentes acuerdos y a un feliz término. Yo creo que por ahí es de humanos rectificar en algunas decisiones que se toman. Hoy el compromiso se hace no solamente con los compañeros taxistas y entre los compañeros diputados. Yo creo que hoy aquí tenemos que firmar un compromiso mucho más importante entre los compañeros taxistas, los diputados, con la sociedad. Yo creo que hoy más que nunca el acuerdo que debemos tomar y que nos debemos llevar saliendo de aquí del Congreso del Estado es que nos debemos todos a la ciudadanía. Que tanto hoy los compañeros taxistas deben tomar ese compromiso muy en grande con todo el pueblo de Quintana Roo, en el sentido que hay que hacer un compromiso por brindar un mejor servicio, por darle un mejor trato a la ciudadanía, porque con ellos más que nada son los que a diario ocupan el servicio. Nosotros también somos parte de ese compromiso y creo que como diputado también hago ese compromiso de seguir sirviendo a la ciudadanía de Quintana Roo de manera general. Creo que todos avanzamos, todos trabajamos juntos. Muchas gracias.